Muy buenas a todos, pues nada, por fin he conseguido poder hablaros desde la moto y que me escuchéis, o igual me escucho un poco peor, porque he perdido la espumita del micro Bueno, este primer vídeo, no sé si lo veréis antes o después, de otro día tengo editado con voz en off porque también he cambiado de programa de edición, creo que he conseguido uno mejor, que va a darme mejores resultados Pues nada, seguimos por aquí con la niebla, cada vez estamos más cerca de Piedraíta La idea de hoy, como he dicho antes, era intentar subir a Peña Negra y grabarla como el vídeo de la subida a la cobatilla Pero me temo que va a tener que esperar otro día, no se ve nada y no voy a poder ofrecer nada bonito No voy a poder sacar el dron a volar y me parece una tontería subir a Peña Negra Es que cada vez hay más niebla si cabe Pues nada, bienvenido a Silent Hill, no damos quitada la niebla Al menos me está subiendo el día para hacer pruebas con el setup de las cámaras Ah, mira, si es que se ve el sol ahí intentando salir ¡Hala, qué guapada, tú! ¡Fua! Ahí a media altura Mira allí Pues por aquí no hay niebla, igual probamos, ¿eh? Y podemos subir a Peña Negra Si es que hoy daban soles la previsión, si daban, bueno, no sé por qué esa niebla que hemos tenido durante todo el viaje Si hace así, cuando estemos a las faldas de la subida, para arriba del tirón Bueno, pues ya estamos en Piedraíta Por lo que hemos vivido en el camino es una nubecita lo que tenemos Así que ahora que ahora mismo no hay niebla abajo Yo lo hago en la mitad de la subida Entonces sí que vamos a probar a subir a Peña Negra Y sí que aquí a la izquierda tenemos la niebla Pero yo creo que en cuanto que no la quitemos Las vistas van a ser guapísimas 9 graditos, ya veremos lo que hace arriba Porque si aquí abajo hace 9 Arriba va a ser la gozadera Bueno, pues ya comenzamos la subida de Peña Negra A ver qué nos espera Arriba, cuando terminemos de subir Lujazo, ahora todo despejado Solecito ¡Buah! Un día es fantástico ¡Qué flipada! ¡Madre mía! ¡Buah! Y me lo quería perder por la niebla del camino ¡Puedo estar aquí! ¡Buah! 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 Pues nada, ya estamos en el puerto de Piñanegra, 1909 metros de altitud Vamos a tomar un intento aquí con las vistas, disfrutando del solecito Y seguimos con la ruta Hola, hola, me habéis echado de menos, ¿verdad? Estoyis pensando que hasta me habían despedido y todo Como no me podía quedar yo sin hacer acto de presencia Se ve que durante la parada, ajustando la cámara del casco Toqué donde no debía y cambié de modo de vídeo a modo timelapse Con lo que va a haber un ratejo sin cámara principal Y por tanto sin mis comentarios encima de la moto Os voy a dejar disfrutar de esas tomas Y nos vemos en cuanto que me doy cuenta del fallo Y vuelvo a escena a la cámara principal Un saludito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues no sé si conocéis a Murphy Pero acabo de hacer una parada para cambiar baterías Y he estado viendo que con la cámara del casco No está grabando vídeo, está grabando timelashes Todo lo que viene siendo la bajada desde Peña Negra Que está guapísimo Hasta ahora está totalmente en lapse Espero con un poco de suerte que la 360, que la X2 Sí que me haya grabado bien Y puedo usar ese metraje Y le tendré que meter voz en off Pero bueno, ya estaría acostumbrados Y poder usar algo Y hacer algo más decente Me he dado una vuelta por Barco de Ávila Para enseñaros su castillito y su puente Y tampoco está grabado, obviamente Entramos en las carreteras que a mí me gustan Por estas carreteritas Es en las que verdaderamente se disfruta Una mototrail Hay que ir con más cuidado Porque son más estrechitas Y es más fácil encontrarte A alguien de frente Pero los paisajes A los que te llevan Y los que ves desde ellas No tienen comparación A una nacional O a una autovía No te metas por aquí Con un esporturismo Bueno Con un anaque Yo creo que tampoco A ver, todas esas dependen de la suspensión Pero olvídate O sea, estoy temblando yo Pues con ti más Una deportiva Que tiene la suspensión Demasiado dura Santibáñez de Béjar Le he puesto la aplicación de BMW Que me lleve A Salamanca Por una ruta eficiente Desde el barco de Ávila Y no tengo ni papa Pero ni papa De por dónde me va a llevar Cuando subí a la cubatilla Me quiere sonar que esta calle Este polo Este trocito Lo hice en sentido contrario Si es así Va a ser una gozada de carretera Para mí De estas estrechitas Tercer mundistas Paso Paso Hasta luego Una vez Pasado Y juelo Y si el señor tractor Me lo permite Vale Creo que ya me ha visto Lo que os iba diciendo Una vez pasado Y juelo Seguimos disfrutando De estas Carreteritas estrechitas Y perdidas De la mano de Dios Ya si terminen Con curvas Que las suelen tener todas Me terminen con curvas Como este trozo Ya es la gozadera Ya es la gozadera Como me encanta El cruise de la moto También Yo creo que la gente Se queda flipando Cuando me ven con la moto Por estas Mierdas de carreteras Que nos esperan Se esperan a todo Menos a una moto Y cuando pasemos Este pueblo Creo que voy a Trolear un poco Al GPS Porque me voy a meter Por una calle Que yo no quiero Me va a decir Que siga todo recto Y yo me voy a meter Por otra carreterita Y me dirás Lorda Vas a abandonar La carretera buena Que estás pillando Para coger otra Que te va a saber Como está Que vamos Ya te digo yo Que está 100 veces peor Pero sí Porque es ratonera Y me apetecen curvas Ah no Mira Pues me está metiendo Por la que yo Me quería meter Genial Continuo por la izquierda Ahí se lo manco 22 Pero aquí Igual es alguno más Tú cállate ya Finalizar el guía del destino 200 kilómetros No está mal No está mal Y llegando a Salamanca Despedimos el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si habéis llegado aquí Hasta el final Daros las gracias Y deciros que tenéis Abajo un cajetín de comentarios Para mejorar En siguientes vídeos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Se les queda uno el culo cuadrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!